Bueno, seis meses tienen nuestras autoridades para tomar las previsiones necesarias antes de la llegada del fenómeno del niño. Eso es lo que dicen los expertos. En ese contexto, el Ejecutivo ha declarado en emergencia 18 regiones, 139 provincias y 355 distritos a nivel nacional. ¿Qué significa este estado de emergencia? ¿Cuáles son las capacidades de las autoridades en este momento? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a verlo en la siguiente nota. El fenómeno del niño global llegará al Perú, por lo que dicen los expertos, más pronto de lo que esperamos. Por ello, el Ejecutivo ya emitió el decreto supremo que declara el estado de emergencia en provincias y distritos de nada menos 18 regiones del Perú, entre ellas Lima, por el inminente peligro en las precipitaciones causadas por este fenómeno. Así, a Lima se suman las regiones de Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Amazonas, Sanca, Yarequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Pasco, San Martín y Tacna. El histórico que tenemos, hay ámbitos que ya sabemos que son fuertemente afectados dependiendo de la intensidad también del evento, que es el otro aspecto y criterio que te comentaba. En el contexto de eventos, el niño de moderado, fuerte y extraordinaria intensidad, las zonas afectadas definitivamente han sido la costa central y costa norte principalmente. Según el decreto, el estado de emergencia durará 60 días calendario. Para el especialista del CENAMI, el niño global causará de todas maneras un fenómeno del niño en el país, pero desde noviembre. En este momento, está presente en las costas de México y Estados Unidos. ¿Y cuándo llegarían los estragos a nuestro país? ¿En qué temporada exactamente? Exactamente va a ser en la temporada de verano. Es decir, el otro año. Es decir, el otro año. ¿Por qué? Porque en esta zona, frente a nuestra costa norte y centro, y en la temporada del verano, climatológicamente las lluvias aumentan. Es normal. Es decir, en el Perú, tenemos por lo menos seis meses para que las autoridades tomen las previsiones necesarias, con el fin de que se aminoren los estragos que hemos visto en años anteriores e incluso el pasado verano. 18 regiones, 139 provincias y 855 distritos que podrían estar comprometidos con mucha información estadística de lo que pasó en el niño 82, 83, 97, 98, 2017. Con todo esto se ha configurado y se ha formulado este escenario de riesgo y es por eso que resultan tantos distritos en esta declaratoria. El decreto supremo que declara la emergencia incluye un presupuesto que determinará finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperemos que el tiempo finalmente no quede corto para tomar las previsiones necesarias.